El Papa Francisco ha nombrado al Obispo de Tortosa, Enrique Benavent Vidal, Arzobispo de Valencia. Por su parte, Enrique Benavent sustituye en el cargo al Cardenal Antonio Cañizares, que era Arzobispo de Valencia desde 2014. A los 75 años los obispos hemos de renunciar. Yo renuncié. Y el Papa va a hacer la renuncia entonces hasta que se provea de otra manera. Se ha previsto ahora, nombrando a don Enrique Arzobispo de Valencia. Asimismo, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, anuncia un decreto de cooperación con la Iglesia. Es muy importante que las relaciones entre la Iglesia Valenciana y la Comunidad Valenciana sean positivas. Tenemos muchos puntos de contacto desde la autonomía y desde el respeto. Lo hemos tenido en los últimos tiempos con el Cardenal Cañizares y vamos a intentar en esta nueva etapa impulsar una vía de acuerdo y de colaboración, de cooperación.